Buenas tardes, amigos y amigas. Les saludo en el nombre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les saludo a cada uno y familia en el nombre de Dios. Espero que esta hermosa tarde se encuentren bien, motivadas y dándole gracias a mi Señor porque Él nos presta un día más de vida. Bueno, quiero mostrarles, como yo estoy tan alegre, quiero compartir esta alegría con ustedes. Cada día me motivo más a mi jardín y le doy gracias a Dios porque nos da un día más. Nos da trabajo para poder yo comprar para mi jardín. Y quiero mostrarles las compras que voy a hacer hoy. Hoy anduve en Jondipo con mis hermanas y mi esposo y mis hijos. Anduve comprando unos ladrillos también porque quiero arreglar ya donde voy a poner bien las plantas. Y también me compré unas plantas. Miren, como pueden ver, estas me las compré. Están bien bonitas. Están me las compré ayer en Gualma, que fui con mi hermana. Miren, esta sí no la tenía. Esta se ve que está maltratada. Está como seca. Se ve, pero yo, aquí con amor, ella va a volver al brío que ella se merece. Y les voy a mostrar estas también que me voy a comprar. Miren. Pueden ver, me voy a comprar estas. Como les digo, valen 10, pero salen 6. Vale la pena. Les voy a mostrar las que valen 2 dólares. Y son pequeñas. Miren, miren qué lindas. Este es el combo que siempre me gusta comprar. Miren, estas valen 2 dólares. Cada una. Y de estas me compré 4. No, me compré 5. De estas mismas, miren. Pueden ver, porque necesito. Quiero hacerme un arreglo bien bonita de estas. Son 5 de estas. También bonitas. Yo cada día que... Estas y las compré en Gualma. Cada día que voy a Gualma me vuelvo loca con las plantas. Estas son 5, como les digo. Esta es la otra. Miren. No sé. Yo las miro bien diferentes, pero a ver. Que... ¿Cómo se llaman? Porque la verdad que no traen nada. Miren. Están bien bonitos. Y... También... Tengo estas. Miren. Tengo 2 de estas mismas, pero lo único que... Que quiero... Lo que yo quiero es hacerme mi arreglo. Voy a hacerme mi arreglo de estas plantitas. Miren. De estas me compré... Bueno. De estas me compré solo 3. Sí. Solo 3 de estas. Miren. Pueden ver. Y les voy a mostrar. Es que aquí hace un aire y me está dejando hasta despeinar. Como tengo el pelo corto, miren. Ahora les voy a mostrar estas macetas. Como ustedes pueden ver. Siempre muestro estas, las macetas, ¿verdad? Pero es porque me gustan. Estas macetas me gustan para plantar. Quedan tan bonitas las plantas. Compré 2 de estas. Voy a... De estas ya tengo 4. Y yo voy a seguir comprando de estas mismas. Me gustan. Ojalá que las dieran de otro color, pero no. Y... Me compré este también, miren. Está bien bonito. Pueden ver. Está precioso. Está lindo. Este otro también. Lo quiero como para plantar. Tan bello. De estas, miren son 4. 3, que digan. Me compré 3 de estas. Están... Me gustan como para ponerlas así en mi... En mi Porsche. Y estar plantando. Verdad. Estas son mis pequeñitas sustentas. Estas son bien pequeñas, miren. Estas son mis pequeñitas sustentas. Estas están secas. Unas que otras. Pero se imaginan cuando ya esté bien recuperada. Qué bonita va a ser. Estas están bien. Están preciosas todas. Ven. Estas las acabo, esta la acabo de trasplantar ahorita. Y estas las trasplanté ayer. Miren qué preciosas están. Me encantan. Como les dije que iba a plantar otra. Voy a... Aquí estoy plantando. Miren. Entonces estas hay que limpiarlas. Las hojitas. Todas estas hojitas que están... Que están, miren. Hay que limpiarla. Hay que hacerle limpieza profunda, ¿verdad? Miren. Están quedando bien bonitas. Miren. Ya quedó así, ¿ves? Miren qué bonita. Y les saqué muchos. Miren. Muchos vivuelos. Ya necesitaba que yo la... La trasplantada. Porque miren. Todo esto me dio... Me dio como unos ocho. Miren. 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 Ahora le toca a esta que la trasplante. Miren. Si logran verle el... El nombre. Miren. Está preciosa. Tiene dos. Y la quiero trasplantar en esta. Esta ya tiene la tierra. Miren. Miren. Quiero trasplantarla aquí. Quiero trasplantarla aquí. Como pueden ver, esta ya necesitaba que yo la trasplantara. Miren cómo trae el huele. Miren, que logran haberla. Y hay que limpiarles, como les digo, las hojitas que están como que ya están podridas, secas. Entonces necesitamos, uno necesita limpiarla. Que ya vienen también naciendo con el huele. Está bien bonita, bonita. Y la raíz la tiene bien sana. La tos que traía, dos. Necesita también limpiarla porque tiene. Miren, lo pueden ver. Está poniendo bien bonito aquí. La raíz también, está bien salida. La tierra también, como que esta la acaban de... Porque hay tierra que sale mala, que las plantas rapiditas hay que plantarla. pero esta debe que no. La tierra está hasta suave. Yo creo que voy a tener que plantar solo una aquí. Porque ya le vienen naciendo muchos mis pollitos. Entonces, para que ella crezca bien, no le voy a poner una. para que tenga espacio para que nazcan los hijos. pueden ver, ya me quedó bien. Y voy a plantar la otra. Les dije que tiene, miren, muchos. Y aquí tengo otra también que está llenita, llenita. Pero para que estos, estos nazcan bien, sin problema, tengo que ponerlos solo. Porque así planté dos. Y ya me está, ya están bien bonitos. y ya están bien bonitos. Miren, como pueden ver ya, está quedando aquí. Ahora voy a plantar la pequeña. En esta también, miren. Esta también ya tiene hoyo para que así no se tanque el agua. Por eso uno prepara la tierra con mucha perlita por el verenaje, ¿verdad? Para que bote la humedad porque no se pudren las plantas. A mí por eso no se me pudren, porque yo siempre estoy pendiente. Aquí, miren la pongo aquí. Miren, qué belleza, miren. Está quedando bello, bello. Y como les dije en el video que trepé, que estoy preparando mi patio, poniéndole, voy a comprar ladrillo. Ya lo estoy poniendo bien bonito. Bonito, pero como aquí llovió, está lloviendo. Tengo que esperar que escape. Para poder hacer lo que tengo que hacer. Entonces dije yo, bueno, no hay dios. Me voy a poner a plantar mis plantitas porque estas, como ven, ya vi a las tenía ahí. Miren, así quedaron, ¿verdad? Miren, esta mi hermana me regaló una, que por allá la tengo también. Pero me encantó, entonces me seguí comprando. Pero yo en una, supuestamente dije yo, bueno, solo trae una y no, y traía dos. Bueno, como pueden ver también aquí, les voy a plantar unas plantitas. Las plantitas que les había mostrado la semana pasada. Y entonces, a ver cómo me van a quedar estas chugadas. Son estas que les digo. Voy a plantar cuatro. Están bonitas. Están bonitas. Están preciosas, preciosas. Aquí sí me caben las cuatro. A ver cómo están bien. Ahí tengo dos en una también, pequeña, maceta pequeña. Y veo que tampoco no. Están bonitas porque sí están preciosas. Pero miro que no crecen mucho. No me creo que lo pueden ver. No. No. Y estas como miren, a mi siempre me gustan adornarlas, ponerle sus perlitas, sus piedritas, todo me gusta los malos. Siempre me gusta hacer eso, será porque generan más presentable, quizás por eso es que me gusta. Cuando se me ensucia la rojita, miren, con esto vengo y ya la limpio, porque la verdad es que me gusta todo, que me quede bien bonito, para que ellas cuando vayan creciendo, crezcan bien bonitas. Vean que están bonitas, están preciosas, miren. También las quiero adornar, creo que las voy a adornar. Voy a ver si las adorno con estas piedritas. Sí, las voy a adornar con estas piedritas. Vean que tienen que ser blancas, o estas para que se miren, porque en la maceta es blanca, las niñas. Creo que si las voy a tener que poner blanco, porque las niñas, aquí ya están como moraditas. Entonces, si les pongo blancas, se van a ver bonitas. Las negras no les lucen tampoco, porque si les pongo negras se van a ver feas, y tienen que ser blancas, carnitas blancas. Estas sí le lucen, porque como las hojitas son moradas, ahí ya estas quedan bien bonitas. Están quedando preciosas, a mí como les digo, hoy mi esposo está trabajando, aquí él todavía haciendo como él, como le sabe mucho a hacer todo. Él pone piso, pone electricidad, él pone cocina, todo lo hace de baño. Entonces ahí está, está trabajando allí. Entonces yo lo que digo, bueno, aprovecho y iba a estarme, a plantar. Pero cuando está en la casa no me deja, porque es doloroso. Ay, venga para acá, haga mi café, porque le gusta mucho el café. Porque él antes tomaba. Y le doy gracias a Dios que ya no toma. Entonces como ya no toma, le gusta mucho el café. Porque le da, a la gente que ha tomado, saben que le da esa ansiedad. Yo como le pedía mucho a Dios que le quitara eso. De verdad que dejara eso, porque eso no es bueno. Y miren, tres años va a cumplir ya de no tomar. Miren, ya está bonito. Bueno, como pueden ver, ya esta hermosura quedó bien así. Miren, está preciosa. Y a ver qué planto en esta otra aquí. Miren, qué bonita, ¿verdad? Quedaron bonitas aquí. Miren estas también. De estas trasplanteé tres. Así quedaron todas, miren. Pueden ver. Así quedaron. Todita. Bueno. Espero que les guste estos arreglos que están bellos. Bye. Hasta pronto.